La academia de Rafa Nadal es muy importante, bueno, todos conocemos, sea gente del tenis o no, que lo que es Rafa Nadal, es un icono, como decir Messi, Nadal es lo mismo, y además implica valores de respeto y de esfuerzo que están muy arraigados con nosotros, con los argentinos y para Racing también representa un poquito esa identidad, así que nada, para los chicos de la escuela y el entrenamiento es muy importante, los inspira demasiado. Eligieron algunas escuelas, algunos clubes, calculo que por zonas, de zonas 1 se eligieron a nosotros, estando cerca de Capital y además también tenemos un crecimiento en el tiempo de la actividad, entonces tenemos representación en la asociación y yo creo que es un peso importante. ¡Gracias!